hola gente youtube bienvenidos a un vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en shindolife y nos encontramos mostrando genkai raros seguimos con esta pequeña serie que tengo con dos nuevos se los voy a enseñar aquí los pueden ver los dos nuevos genkai raros que tengo aquí el primero el reinegan de sasuke uchiha aquí lo pueden ver 1 sobre 200 que literal es muchísimo pero que muchísimo es muy raro literal chicos es demasiado porque demasiado raro el reinegan de sasuke uchiha 1 sobre 200 casi imposible que te salga y el bloodline o genkai de uno de los akatsuki que es vaino el genkai si no estoy mal de zetsu aquí lo pueden ver 1 sobre 160 un genkai también bastante bastante raro y bueno vamos a mostrarles ambos a nivel máximo así que se viene bastante chido vamos a comenzar con el más importante para mí que es el reinegan de sasuke uchiha vamos a comenzar con la primera habilidad que es rengoku style inferno en engage infierno en que es creo que le dije bien yo lo tengo aquí equipado en la letra efe y lo que hace esto de aquí es meterles a materasu a nuestros oponentes damos aquí chicos los atrás de nosotros y les metemos a materasu este ataque de aquí no tiene casi cooldown y además de eso atrae cosa que está demasiado pero que demasiado mamadísimo una vez más nos ponemos por aquí y van a ver que les voy a hacer daño ahí los pueden ver porque lo que hace es atraer enemigos y a ti y una vez lo atraes le metes en la materasu y como pueden ver revienta pero que revienta bastante y lo pueden ver y el rango creo que alcanza más o menos hasta aquí vamos a ver una vez más ahí está como pueden ver ya hace 28 mil bastante bastante op además que sumen el daño esté tan mamado de la materasu que literal es una quemadura bastante fuerte que te va a retirar reventar una vez más bien en la animación aquí de frente ahí está los atrae y reventar y ximos la letra g funciona de dos formas es rango cuesta el rango cuesta y van y sin reemplazamiento bueno el rango cuesta el van y sin reemplazamiento lo que va a ser literal esta que de aquí lo que va a hacer es que no te puedan golpear y además de eso tiene un counter que esté de aquí bueno en mi caso lo hizo un poco tarde pero más que todo lo que va a ser estabilidad aquí se puede se puede combinar con esta de aquí espero que me entienda porque me explico un poco de la patada no pero lo que está hable de aquí es que estás inmortal literal cuando tienes este modo del rey nega no puede no te pueden atacar esquivas todo no esquivas pero en sí no te pueden hacer daño pero si le das clic quiero mostrarles lo pueden ver ahí estamos modo inmortal pero si le doy clic como pueden ver uso la siguiente habilidad que es la letra h en mi caso no estoy muy seguro porque no se habilitó creo que tengo tengo que darle varios clics lo voy a mostrar una vez más pero bueno es lo que hace más que tu estabilidad aquí te hace inmortal está bastante bastante o p ya que literal cuando el enemigo se canse de atacarte tú lo puedes contraatacar y reventar una vez más pero esta vez lo voy a ser rápido para que puedan verlo ahí con toda la animación ahí está inmortales porque no sé qué está pasando porque no funciona bro a ver a no tengo chacra cierto que ocupa ocupa demasiado chacra pero encargo un poquito ahí está y contraataque ahí lo pueden ver a no pensé que usaba la otra habilidad pero no es un contraataque bastante bastante mamadísimo y lo pueden ver que literal revienta al enemigo te hace inmortal y un contraataque y reventado bastante mamado creo que hace menos 18 mil por dos una vez más se los quiero mostrar pero espero que no se haga muy largo el vídeo pero le insisto quiero mostrarles a ver modo de inmortal y contraataque y lo pueden ver muy pero que muy mamado que tenemos la última habilidad que se llama rengo cuesta el eternal de eternal de a como ustedes quieran decir vamos a ver qué hace realmente no estoy muy seguro que hará esta habilidad de aquí no me acuerdo muy bien pero ahora la última habilidad lo que hace es un esto explicado es un esto no estoy muy seguro que animación hará al oponente no se les puede enseñar porque no tengo alguien al lado que tenga el mismo genkai que yo pero seguramente la animación que hace está mamadísima ustedes sólo ven lo ven así del que lo usa sólo va a ver así que esto es lo ponente nada más a ver ganamos un poco de chacra está esto es un esto que también hace daño es un esto más que todo no es nada más es sólo un esto y además no tenemos el modo ventajas del renegan de sasuke se puede equipar en la efe en la g y en la h y el modo se puede equipar en la letra z el renegan de sasuke está para que lo combines con un con un sharingan ok es más que todo para eso para que lo combines con un sharingan quizás el más mamado de todos vamos con el modo que el modo está de aquí ahí lo pueden ver el poderoso modo el renegan de sasuke esperen lo pongo tal casi nos pone esta armadura de color morado ahí está morado oscuro bastante bonita y nos pone los ojos ahí lo pueden ver bastante genial la verdad que se parece un montón al renegan aunque le han cambiado el diseño de más se parece un montón y si no estoy mal la letra q no hace nada cuando la acusó lo único que hace es un ataque fuerte ahí lo pueden ver y este modo está bastante mamado ya que nos da se me olvidaron los stats 2500 de chakra 2300 de ninjutsu 2015 de taijutsu y 2200 de vida es un modo bastante bastante mamado y que obviamente va a reventar la letra q no hace nada sólo mete ahí el golpetazo y lo pueden ver realmente también tenemos todos manitos ok tenemos todos manitos que bueno ya son mamadísimas además del traje mamalón que me encanta el traje tenemos estas dos manitos que revienta ya tenemos también el susano perfecto tenemos solo perfecto gratis pero sólo con un ataque que es bloquear bloqueamos maceta y vamos a sacar el susano perfecto el más mamadísimo no estoy muy seguro cómo se llamaba el modo pero cuando lo estaré poniendo ahí en una notificación de recuerdo muy bien pero es el susano perfecto su versión avanzada a que lo vean ahí ahí está ahí lo pueden ver es el susano perfecto de sasuke pero su versión avanzada que era como como de electricidad si no estoy mal cosa que está bastante bien es un ataque bastante bueno activamos las roquitas creo que ven las roquitas una vez más se los voy a mostrar bloquear maceta y sacamos el sueno perfecto mejorado que bueno sólo es un ataque no es si no tenemos el sueno perfecto mejorado pero es un ataque que está bastante malísimo no bloqueamos maceta alzamos las roquitas y boom ahí lo pueden ver es el ataque y baja demasiado créanme en que es un ataque demasiado pero que demasiado mamado y tenemos al susano perfecto en forma gratis entre comillas no ahí lo pueden ver eso es todo el show que es del renegan de sasuke uchiha muy bueno se puede combinar con un sharingan pueden hacerlo no pasa nada y pueden tener dos susanos perfectos no es de bloquear maceta que lo voy a mostrar una vez más para ya cambiar de genkai es de bloquear maceta y el de él y el del sharingan que tengan cosa que está también bastante bastante mamadísimo nos quitamos el modo a ver ahí está fuera modo y vamos ahora sí con el modo de los akatsuki que era by buying o bueno el modo de sets modo sets lo va a decir mejor quiero tengo equipado ya completamente vamos a comenzar con la primera habilidad que es by style combine es combinar en español vain está el combine vamos a verlo este ataque de aquí es que este ataque de aquí me ahora mismo no ven que hace daño porque porque este ataque es más que todo esto hace daño sí pero este ataque de aquí es más que todo esto no es para hacer daño en sí a la gente tiene demasiado oculta no tiene 30 segundos de culón pero miren el rango que tiene y cramen que hacer esto un esto bastante fuerte como el ringan de sasuke o como el del bain es fundamental en este juego le sirve tanto te abre muchas posibilidades combos insta kills etc entonces hacer esto porque es palabras es un esto un demasiado pero que demasiado fuerte porque miren cuánto para acá es una ahí pueden verlo son hojitas de bueno son cuerdas y no estoy mal son como cuerdas o hojas que van a atrapar al enemigo lo van a reventar y ahí tenemos la siguiente habilidad que se llama aquí está by n style e arly rots y bueno vamos a mostrarlos early rots lo pueden ver que bueno nos ponen este modo puede explicar cómo funciona este modo en este modo nosotros somos inmortales y podemos atacar pueden ver somos inmortales y podemos atacar en ese modo está bastante bien el modo único malo es que te come la estamina literal te come toda la estamina y pueden ver que tengo estamina al máximo y le baja bastante rápido a ver este modo está buenísimo es el camu y 2.0 ya que literal te hace inmortal como el ringan de sasuke y bueno puedes contraatacar no tan fuerte como el ringan de de todo pero dura un poquito más a ver que tengo máximo de estamina y los muestro ahí se pueden ver ahí está el modo lo ponemos bajo el suelo y podemos atacar mientras somos inmortales esta parte está bien como les digo puedes tomar por sorpresa al oponente lo que el oponente mejor va a hacer es apenas usa esto de aquí se va a ir créeme apenas uses eso de ahí que tiene un segundo en un culto se va a ir porque literal nadie va a atacar a alguien que es inmortal así que yo creo que si te hacen esto de aquí huye huye y aléjate un poco porque te pueden meter un combo que literal si son bastante buenos te estunean y demás ya tenemos la otra habilidad que es vain style vain múltiples qué bueno es un esto más fuerte que el anterior es un esto más fuerte que la primera habilidad y que lo puedes apuntar ahí van a verlo a nuestra de aquí no era también me había confundido que me había confundido esto de aquí solo sacamos clones que a ver estos clones de aquí tengo que ponerles algo aclarado estos clones de aquí son bastante buenos porque porque estos clones de aquí literal para hacer combos son grandiosos créanme chicos que cuando apenas salió el sharingan de si los temas de chisui tiene estos clones y literal es bastante bueno si lo sigue teniendo y siguen siendo buenísimos estos colores de aquí a esta vain múltiples se llama la habilidad son bastante buenos tanto para hacer combos y le puede meter ahí un combo así para obviamente molestar al enemigo son bastante bastante buenos y como pueden ver hacen un daño de bastante magnitud menos nueve mil cada clon de por golpe así que es mucho daño un esto más o menos entre comillas me había confundido después van a ver el esto máximo que es una locura y bueno vamos con el modo modo setsu o setu tenemos el modo setu se pone verde esta verdad lucha risa nos pone verde la verdad a ver el diseño está bien no es que me encante pero está bien no nos cambia los ojos así bueno nos pone como setu ya les digo yo somos setu ahora mismo mira como setu ya ver el modo está bien si mentir es para obviamente una miniatura no queda muy bien pero para pepe es bastante bueno ya que nos esconde debajo del suelo y los stats pues tampoco están tan mal tiene 2.200 de chakra 2.400 de ninjutsu 2.200 de taijutsu y 2000 de vida a ver el modo está bien si mentirles ahí lo pueden ver un poquito mejor y pues para pepe está bastante bueno ya que nos oculta completamente no sabes por dónde viene el enemigo ahora mismo no saben dónde estoy si no es que ven mi cámara pero tú generalmente no lo vas a ver y no lo vas a ver y no lo vas a ver y literal te va a reventar la vida así que es un modo bastante bueno en general para esconderte no mueves un poquito y ya no te ve así que está bastante bastante o p pasamos a la habilidad especial que la letra q creo que no tiene a ver no letra q no tiene pero tiene el de bloquear más e que es y bloqueamos más y ahora sí es el estudio del primero pero más roto el estudio del primero pero más roto ahora sí les voy a decir que está de aquí lo que hago en base y pero esto es que mira esto es el es tú a ver esto realmente no tienes que apuntarlo así que digas mira qué tremendo en que tienes juan eres el mejor eso apenas lo ponga cerca de un enemigo le va a atrapar lo va a atrapar y le va a meter un esto que no veas también que tiene muy pero que muy poco oculta aunque es de sólo 20 segundos y no vival rotísimo en general el desecho está demasiado roto porque literal esto se les quiero mostrar un combo esto esto es que no lo vas a dejar mover al pobre literal y ahí le metes hay los clones todavía ya está o sea es un poco un desfase la verdad ese combo es bastante bastante fuertes y mentiras es demasiado esto o sea este creo que para mí el genkai desecho es el rey de los esto tienes tú con los clones modo inmortal esto de aquí que no tienes que apuntar bien sólo la punta cerca del enemigo y revienta literal rotísimo demasiado pero que demasiado roto bueno chicos ya va a dejar hasta aquí el vídeo me voy a despedir ya y lo pueden ver las habilidades de el renegan de sasuke y del genkai desecho los dos cuál prefieres de los dos pero en la cámara o el prefiero de los dos rotísimos ambos sin mentirles rotísimos ambos también dejo el vive la en un comentario fijado si no estoy mal el vive es 0 7g bueno creo que no es eso o 7g o otra vez él ahí lo pueden ver o 7g otra vez o él ahí está ahí arriba está el vip lo pondré un comentario fijado para la gente que quiera y bueno ya va a dejar hasta aquí el vídeo me despido con mi modo zetsu y también con el renegan de sasuke que los puedo activar ambos ahí está una combinación un poco rara pero ahí está así que bueno chicos y nada más que decir recuerden dejar suculentos likes y comentarios también suscríbase y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también recuerden a preguntar este vídeo para más siendo live y también apoyen un montón que si no juan visitó con su rinnegan y zetsu los irá a reventar y bueno sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo y y y